aquí en San Francisco de Macorís. Adelante, Vladi. En esta cobertura total para Telenor en vivo en estos momentos de elecciones municipales 2020 hace su llegada a estos momentos al Politécnico Vicente Aquilino Santos, la candidata alcaldesa por este municipio de San Francisco de Macorís, Miledis Núñez. ¿Lista ya para ejercer el sufragio, Miledis? Claro que sí, lista para ejercer el sufragio al voto. Sabiendo que todo se va a dar en tranquilidad, en armonía, vemos cómo la gente está llegando a votar por Miledis Núñez, que será la primera alcaldesa que tendrá San Francisco de Macorís. En 241 años que tiene nuestro querido municipio San Francisco de Macorís fundado, no ha habido una mujer que dirija los destinos del ayuntamiento. Y ya el pueblo dijo que quiere a Miledis para que haya progreso y desarrollo. en San Francisco de Macorís. Un proceso que hasta el momento, un proceso que hasta el momento se ha llevado bajo calma. ¿Qué atribuye esto, Miledis? Bueno, ya la ciudadanía ha creado conciencia, los partidos han creado conciencia de que el conflicto, la confrontación no es lo más factible en un proceso democrático como son las elecciones internas, municipales o de un país. Le felicito hasta ahora todo normal, todo en calma y hacer un llamado a la población que venga a votar de manera pacífica y felicitar los partidos a todos por este civismo que han comportado hasta el momento. Muchísimas gracias, Miledis, que se hace acompañar también del senador por la provincia de Duarte Amica Romero. Sí, estamos, obviamente, contribuyendo a lo que es la democracia, a los ciudadanos, a los municipios, sobre todo, y aquí de San Francisco de Macorís, que ejeran su derecho al gobierno. Nosotros nos sentimos complacidos en el sentido que hasta ahora manifiesta una tranquilidad tremenda, hay paz, y eso esperamos que concluya con todo lo del ambiente que se ha creado con ese fin. Indudablemente, nosotros, es una reconfirmación de lo que esperamos de que Piledis ya sea confirmada, como la misma cabeza de aquí, del municipio de San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias, senadora Amica Romero. En estos momentos estamos en vivo. Cobertura total de las novenciones municipales. 2020, Piledis Puñez se apresta, se prepara para ejercer el derecho al voto, el derecho a la democracia, justamente en el Colegio Electoral 0286. Ahí está, en estos momentos, la candidata a alcaldesa por el municipio de San Francisco de Macorís, Miledis Núñez, saluda a los miembros de la mesa principal, el presidente, secretaria, vocal, con la presencia de los delegados de los diversos partidos políticos que ven acción en esta contienda electoral, PRM, PLD, Partido Revolucionario Social Cristiano, PRD, entre otros. El presidente procede a firmar, a sellar la boleta, para posterior entregársela a Miledis Núñez, candidata a la alcaldía por el municipio de San Francisco de Macorís. Cobertura total desde el Politécnico Vicente Aquilino Santos. Observamos en este momento como la candidata prefiere, opta por ir a la cabina que se encuentra en el centro de tres, que han sido colocadas en este colegio electoral aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está el protocolo de lugar. En vivo, en estos momentos, desde el Politécnico Vicente Aquilino Santos. Elecciones municipales 2020. Ahí está. Podium de votación. Observamos el proceso que realiza en estos momentos. La candidata dobla la boleta y se prepara para, justamente, ahí está, depositarla en las urnas. O en la urna que ha elegido la candidata alcaldesa por este municipio de San Francisco de Macorís, Miledis Núñez. Inmediatamente se dirige para plasmar su firma en el documento. Sella su dedo. Posterior a esto lo hace también plasmando sus huellas digitales. Y posterior a esto, entonces, sellando ya prácticamente lo que es este proceso de la democracia en el día de hoy. Candidata, ¿cómo se ha sentido luego este proceso? ¿Qué sintió? Feliz, contenta. Ya hemos ejercido nuestro derecho al voto. La democracia es lo que instruye. Y feliz porque todo está aconteciendo en orden. Felicitando a la Junta Central Electoral porque hasta el momento todo va muy bien. Así que hacemos un llamado a la ciudadanía que venga a votar porque los diferentes centros de votación, en los diferentes recintos, todo está pasando como está aquí en el Vicente Aquilino Santo. Tranquilo, en calma y en orden. Por favor, vengan todos a votar que la patria lo necesita. Y se fortalecería nuestra democracia. Bendiciones. Muchas gracias, fueron las declaraciones de la candidata alcaldesa por este municipio de San Francisco de Macorís. Y ahora, en estos momentos, luego de ejercer el voto en este centro de votación, el Politécnico Vicente Aquilino Santo es recibida por una multitud de seguidores en las afueras. Quienes ahí están, la reciben con consignas. Y ahí está, en vivos en estos momentos, desde el Politécnico Vicente Aquilino Santos, aquí en San Francisco de Macorís, para esta cobertura total. Telenor, elecciones 2020, todo por el momento. Regreso con ustedes.